Lo que quería decir es que hoy en día ya no, el ciclista ya no es solamente un ciclista de entretenimiento. Hay el que hace el deporte con la bicicleta y hay el que trabaja con bicicleta. Por eso es que hay más personas, además por la pandemia, que están utilizando este medio de transporte, porque además evita contagios. Vamos a abordar este asunto y cuál es la problemática de los ciclistas y a ver también cuál es el mea culpa que hacen los ciclistas. Estamos con Carlota Pereira, ella es presidenta de la Asociación de Ciclistas del Perú. ¿Qué tal, Carlota? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto de estar con ustedes. Bueno, estábamos viendo esto es una tierra de nadie. Este punto, que es el de los más críticos, Carlota, es terrible. Siempre hay que poner énfasis en que hay responsabilidad en el que maneja el vehículo motorizado, que además se convierte en un arma letal. Pero entiendo que también más gente está utilizando la bicicleta y no conoce tampoco cuáles son sus obligaciones. En efecto, en el Perú es urgente desarrollar cultura vial. Todos los factores de las vías estamos obligados a conocer cuáles son las normas. De hecho, tenemos un incremento de ciclistas enorme. En Lima, de lo que no llegamos al 1% de usuarios de la bicicleta con respecto a la población de Lima, ahora estamos por el 4%. Estamos hablando de cantidades muy grandes, en el orden de 400 mil personas en las calles. La mayoría son nuevos ciclistas y no conocen el nuevo reglamento nacional de tránsito. Entonces, urge también que los ciclistas también conozcamos nuestros deberes y nuestros derechos. Pero así también que cambie el chip de los conductores de los motorizados. Y hemos escuchado ahorita en el reportaje que algunos se disculpan de las infracciones cometidas porque están apurados. Tienen algo importante que hacer. Y eso no es suficiente porque nada más valioso que la vida misma. Y con sus infracciones muchas veces ponen en riesgo la vida de otra persona. Esta zona, Carlos, entiendo que se ha adaptado a las circunstancias, ¿no? Porque ahí se ha hecho de la nada una ciclovía. Entiendo, ¿no? Es muy amplia. El cruce peatonal es bien amplio, si te das cuenta. Y han hecho dos ciclovías en ambos sentidos. Se convierte en una zona muy amplia donde los autos, bueno, ya ni saben que tienen que parar, ¿no? Lamentablemente. Falta mucha señalización también. Bueno, se ha hecho un cambio. Se han regulado las semáforas. La semáfora, perdón, los semáforos se han regulado en el cruce de Colón con Garcilaso de la Vega para poder dar la opción a que los ciclistas que están en un lado de la vía, porque la ciclovía que va por Wilson o Garcilaso es una ciclovía de doble sentido, que está, digamos, pegada a la derecha o a la izquierda, depende de cómo lo veas, es el punto de referencia. Pero hay que cruzar, ¿no? En un momento hay que cruzar y allí, en efecto, se genera un problema que ha sido resuelto con la adecuación, la regulación de los semáforos. Sin embargo, el problema real, concreto, es de que no se cumple, o sea, los conductores de los motorizados hacen caso omiso de estos semáforos y pasan cuando no les corresponde. Claro, bueno, vemos autos y vemos también que los motorizados... Podría pensar que los primeros meses estaban por adecuarse, pero no, el semáforo es algo que ya debe conocer, ¿no? Es probable que en horas punta esto, claro, es probable que en horas punta esto se huela más intenso, ¿no? Pero vemos que los que andan en motocicleta también es peor que el auto, ¿no? Menos aún cumplen las normas, ¿no? Sí, en efecto, incluso hoy día he estado circulando por allí y, bueno, me he topado con dos motos lineales que han circulado por la ciclovía, ¿no? Y esto, a pesar de que hay orientadores, a pesar de que hay policía que están vigilando, pero el problema nuevamente es cultura vial. Tremenda deficiencia que tenemos, porque podrían haber las mejores vías a nivel mundial, pero si no hay cultura vial, nada puede funcionar. No hay, y no hay respeto por el otro, ¿no? En principio, ahí, por ejemplo, una moto por la ciclovía, ¿no? Carlota, ok, se entiende que cualquiera puede montar una bicicleta, bueno, el que tenga las condiciones económicas de comprarse una, no se necesita una licencia, por ende, uno dice, no necesito aprender nada. ¿Dónde se consigue ese reglamento? ¿Dónde puede encontrar ese reglamento? Y sería bueno llamar la atención de nuestros televidentes e internautas para que sepan que, así como tienen derechos, tienen deberes también. Por supuesto, ¿no? Todos los actores viales somos responsables. Respecto al nuevo Reglamento Nacional de Tránsito, se puede encontrar en Internet, en la Asociación de Ciclistas del Perú, en la página de asociados, que es el triple W en bici, es mejor, también están de acceso para todos aquellos que quieran ingresar en las diferentes páginas que tenemos en Twitter, Instagram, Facebook, se puede acceder, o sea, hay, pero obviamente hay que buscar. Ahora, tenemos un proyecto, ¿no? Para mayo a junio estamos entregando un manual del ciclista que incluye no solamente las reglas para los ciclistas, sino muchos otros aspectos más, porque consideramos, tal como tú dices, que es imprescindible que conozcamos derechos y deberes también. Lógico, claro. No, y es más, en portada, Carlota, deberían de poner, antes de abrir este, ¿no?, este reglamento, este cuadernillo, cómprese su casco, ¿no?, cómprese su luz, ¿no?, y hasta rodillera, no sé si tendrían que usar los ciclistas también, imagino, porque hay que estar preparado, ¿no? Bueno, no tanto, el casco. El casco es básico, ¿no? El casco, urgente. Luego, las luces delanteras, blancas, traseras rojas, según el reglamento puede ser de cualquier color, pero obviamente es mejor blancas, que te ilumina, también por delante, por atrás rojas. Luego, tener alguna prenda reflectante si es que vas a circular de noche o en condiciones de baja flexibilidad. Eso es muy importante porque sí, la gran mayoría de accidentes que hemos visto, hemos hecho un análisis de la accidentalidad de ciclistas este año y, bueno, coincidimos con la Policía Nacional del Perú hasta noviembre, son 15, pero en diciembre han fallecido dos ciclistas más. Qué terrible, no se ha duplicado, la estadística se ha duplicado. Exacto. Entonces, tenemos dos puntos esenciales donde la accidentalidad ocurre. Uno en las zonas rurales, fuera de la ciudad, digamos, en las carreteras, en los caminos rurales, ese es uno, y lo otro en las zonas de alto tránsito, en las esquinas. Y la región donde más ocurre es Puno, fundamentalmente en Juliaca. De las 17 accidentes, 7 son en Puno. Es increíble, eso también nos está indicando un problema delicado que hay que enfrentar. Pero lo que nosotros decimos es urgente, y ya sabemos que se está trabajando a nivel del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, urgente regular la velocidad. La velocidad para zonas residenciales, para los vehículos motorizados, debe ser máximo 30 kilómetros por hora. Ok, en las zonas donde van a confundir motorizados con ciclistas. Así es, inclusive los peatones. ¿Qué pasa? En zonas residenciales no debe irse a gran velocidad. ¿Qué pasa si te impacta un vehículo a 30 kilómetros? Claro, a 30 se puede evitar una tragedia, pero por encima de eso. Ahora, Carlota, 30 segundos porque nos ha ganado el tiempo. Esa es una pregunta más personal, porque me está ocurriendo. Estoy caminando por la vereda y en eso escucho un timbre y alguien, ¡fum!, pasa por el costado. ¿Cómo debe, cuando no hay una ciclovía determinada, preestablecida, ¿cómo debe ir por la vereda un ciclista? Además, entiendo que en el sentido del tráfico, ¿no? ¿O no? Ya, en lo del sentido del tráfico verás tú que incluso las ciclovías están, algunas están en el mismo sentido del tráfico y otras no. Ya, eso es un desorden. Pero volviendo a la... Es que en realidad hay varias razones, que eso sería un poco largo. Pero volviendo a la vereda... Digamos que no hay ciclovía. ¿Cómo deben ir por la vereda los ciclistas? Los ciclistas, en principio, no debemos ir por la vereda salvo determinadas condiciones. Número uno, si son menores de edad, si son menores de 14, pero acompañados con un adulto, si son de la tercera edad. Y obviamente, en cualquiera de esos casos, debe ir el ciclista a velocidad de peatón. ¿Qué quiere decir? Cinco, máximo ocho kilómetros por hora. Y si no, bajarse de la bicicleta. Así es. Correcto. Sí, entonces a veces existe riesgo. Entonces te subes a la vereda, sí, pero vas o a velocidad de peatón o te bajas de la bicicleta. Nadie dice que no puedas circular por ahí, pero bajándote de la bicicleta, porque la prioridad la tiene el peatón. Bueno, hay que conocer más de nuestro reglamento, ¿no? El reglamento para los ciclistas. Gracias a Carlota Pereira, presidenta de la Asociación de Ciclistas de Perú. Vamos, sin duda, a seguir abordando este asunto. Pero... ¡Gracias! ¡Gracias!